Tanto tiempo solo, sin ningún cariño, y hoy que estás conmigo, no te dejaré. Si he buscado tanto, alguien que te quiera, y hoy que a ti te encuentro, no te dejaré. No te vayas, no te alejes de amor, ven mis besos y todo mi amor. No te vayas, no te alejes de amor, ven mis besos y todo mi amor. No te vayas, no te vayas, no te vayas.